Los habitantes de la colonia Las Cañas se han tomado la tarea de llevar a cabo la reparación de la calle a la arenera, situada en el municipio de Apopa, en el cual transitan vehículos pesados, el cual afecta a las personas del sector quienes transitan por esta arteria. Está afectando porque en estos hoyos, los bachos que tiene la calle, peligroso se va un agua de resorte, un pin central, todo eso, el maltrato del camión y todo eso, afecta bastante. Asimismo, los pobladores comentan que llevan ya varios años con esta problemática, sin obtener solución alguna por parte de las autoridades correspondientes. Entonces, nosotros vamos a reparar allí y esta parte de aquí. ¿Por el motivo que no hay en el año? Por el motivo que aquí no hay en los ayuda. Nosotros de nosotros mismos hacemos el trabajo y nosotros le pedimos una colaboración a cada camión que sale allí para comprar el cemento. Por lo tanto, hacen un llamado a las autoridades locales para contribuir a la reparación de dicha calle, la cual es de suma importancia para quienes transitan por esta vía. El llamado que le hacemos es a la señora alcaldesa que está ahorita, el que gane o quede, pues el igual, que es una alternativa, pues ustedes están viendo, que es una calle, pues que a todos nos sirve. Con imágenes de Diego Serrano, informó para RTV Noticias, Brigitte Hernández.